Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES y estamos aquí en SEQUIRO! Sadduce Die Twice Episodio 16 o 17, uno de los dos y esta señora tiene dragogripe Un kaki, tengo kakis ¿no? Toma un kaki Toma un kaki Si, ¿eres feliz ahora o que? Toma un kaki ¡¡Ita dakimasu! ¡¡Uu siiii! ¿¡Buah! ¡¡Sinoviio! ¡¡Taco! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOLF 여기서! A que la escupe Más arroz Osea tengo dos arroces Arroz para Kuro Arroz de la niña celestial de las aguas rejuvenezadoras Pensado como regalo para Kuro El arroz del Daleso Mi único deseo es que el descendiente celestial de acervo el dragón se mejore A Kuro le complacería recibirlo ¿Quieres un Kaki? Ya Toma un Kaki Toma un Kaki No tienes Kaki Me cago en la mierda Me ha dado arroz para Kuro Vale ¿Esa es la zona que te dio la espada y te mató? Sí, sí, esa es aquí Pero ya pasamos el tiempo Madre mía, Josema, te has perdido un pez gigante Un surimi ¿Te has perdido un surimi? No me ha dado ¿Qué le he comprado a la carpa? ¿A la carpa no le he comprado algo? Algo Algo, lo que me ha costado siete Algo me ha costado siete Arroz para Kuro Algo me ha costado siete Algo me ha costado siete escamas que he comprado No sé, no sé, no sé el qué Que he comprado que varía siete escamas Pues no sé El trozo de hecho de la máscara ¡Ah, cierto! Seré imbécil Cierto, cierto, cierto Vale, voy a hacerme la... El kunai fantasma Ahora que tengo mil Tengo mil, ¿no? Sí, puedo tener mil Todo esto empezó porque yo quería farmear dinero Pero ya no necesito porque tengo mil He encontrado un cacharrito de estos Mira, justo con todo lo que tengo me da para mil Os dais un morreón directo Bastante difícil de tener en cuenta que no estáis ni cerca Pero vale No, 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 no Alcoriza Búscame ese arma Por favor No, no es que valga Es que no puedo desbloquearla Si no puedo Si no puedo Abrir esto ¿Cómo se desbloquea este arma? ¿Qué arma es esta? Alcoriza desbloqueame el arma ¿Qué arma es esta? Sí, por favor Alcoriza El arma ¿Qué arma es esa? Claro, no puedo gastar dinero Ojalá te tengas que enfrentar otro mono No, más monos No Me he pegado contra demasiados monos ya Voy a aprovechar Y voy a ir a preguntar Dónde está la Dónde está la siguiente zona ¿Tienes la Sabimaru? No No sé qué es la Sabimaru Pero no la tengo A ver, tengo estas Shuriken Shuriken cargado Giratorio Hacha cargada Hacha con resorte Parano de Shinobi Conducto llameante Secuestro divino Silbato No tengo la Sabimaru Sea lo que sea En el foso del embalse Asina Cerca de la torre lunar Ah, vale Lo de los nictibios Vale, o sea Podemos ir por aquí Veo y otro de superior Ante sala Espera Vale Voy a por ella Veo y otro de superior Ante sala Y sube a escalera Del pequeño puente Puedes descolgarte Una viga inferior Y desde ahí Dejarte caer sobre la campana Para matar a otros enemigos Y arco a la Sabimaru En la habitación lateral Recuerda que debes llevarla Al escultor Para utilizarla Vale Ídolo torre superior Ante sala Ese ídolo Es el del castillo Torre superior Ante sala Esto es un problema No, hay que bajar Puta ¿Por qué puta? Si te he hecho caso ¿Qué pasa? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te enfadas? Alcoriza Es porque Sofía Te va a pedir matrimonio Antes que tú a ella Y te vas a sentir Como una mierda Uy Se me ha escapado No, puta Porque no puedes ir Que no se puede abrir Ah, vale Pero ahí Pero también Calla y haz Experimentación Es que esto de que te tengas Que volver a conectar A los ídolos Es bastante asco La verdad A ver Que yo quiero la Sabimaru No me cuentes mierdas ¿Esto por qué no va? Ah He encontrado A ver Hijo del metal Oh Oh No No ¡No! ¡Uh! ¡Que viene otro! ¿Está roto? Sí Sí, está roto El baile de Sinobi El baile de Sinobi El baile de Sinobi El baile de Sinobi, tú A ver, ¿qué hago yo contigo? O sea, tú te das cuenta de esta situación Vaya Pero no me está viendo Que es lo mejor de todo El baile de Sinobi El baile de Sinobi El nuevo chiquilicuatre Va demorado ¡Ah! El baile de Sinobi, tío Es el mejor baile No puedo perder mi dinero Eso es otra cosa que no he pensado Vale, aquí hay gente ¡Oh! Han desaparecido todos Aquí había gente Ah, no es ahí No es ahí El baile de Sinobi El baile de Sinobi ¡Ah! ¡Hay dos! ¡Oh! ¡Que hay más! ¿De verdad me está diciendo? Vale ¡Uy! ¡Había un ogro! Ahí abajo hay un ogro ¡Uh! ¡Perdón! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Uh! Esto está siendo Una serie de emociones Muy fuertes No huyas, cobarde Enfrenta de tus miedos No quiero repetir todo esto ¡Que este tío me mata! Me mata ¡No! ¡Uh! ¿Y este ser el puto amo? Yo no lo sé Bueno, este es el ídolo ¿Verdad? Toro superiante, sala Sube las escaleras Del pequeño puente Puedes colgarte Una viga inferior Y desde ahí Jaerte Sabe una campana Matar a dos enemigos ¡Ah! Vale, vale Sabe una campana Matar a dos enemigos Y ya con la salvación Vamos a una espac... Una espac... Una espac... Una espac... Para utilizarla Lo que me estás contando Es que tengo que bajar A donde está el ogro Porque ahí abajo hay un ogro Se matan entre ellos Ahí abajo hay un ogro Ah, la viga es esa ¡Oh! Pero que se pegan ¿Verdad? ¿Hasta qué punto puedo...? ¡Salta, salta! ¿Hasta qué punto puedo ir por la habitación lateral? ¡Buenas tardes! No es aquí Si no es aquí ¡No! ¡No! La verdad es que... Bastante mierda La primera vez... La primera vez que me enfrenté a este hombre Era lo peor del mundo Me mató un montón de veces ¿Este aquí el arma? A la mantita ¿Este aquí? Ahí está Esta es Higo de anguila No vengas, ¿eh? No vengas Primero el arma Luego tú ¡Sabimaru! Una antigua Kodachi Con un óxido axulado Irregular en la hoja Se puede equipar la pautiza Si no Y... Vale Dulce de Gorkan ¡Oh! Atajo Esa envenena ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ah! Ya sé qué arma es entonces Si envenena ya sé qué arma es Voy a ir a por el ogro Ya que estoy ¡Hola! ¡Oh! 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 No Au No Cuenta oración Me decía si hubiera rango 3 Oh, que bueno Buenísima esa, eh Bueno, ya está Ya podemos volver Te ha hecho un John Cena Sí, 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 se tira como un burro A ver, el orden de cosas Ahora es No lo sé Equiparme el arma Mejorarme la medicina Si no vi Que tiene que estar No está Oh, no, karma no Aliento de vida Luz Recuperación Está un golpe mortal Oh, que bueno Pero dónde está la medicina Sinobi No está No, no he conseguido El rango 3 De la medicina Sinobi Qué mal, ¿no? No está La mejora es automática Ah, vale Gracias Podría poner esto Pero Es que El de los dos golpes Mola más Esto no lo voy a poner nunca Me voy a poner esto Me voy a poner esto Alcoriza Alcoriza Cacho de mierda Me has mentido Esta no es el arma La Sabimaru no Es la de arriba Es el cuervo de niebla Alcoriza Te odio bastante fuerte Ahora mismo Eres un cacho mierdas No es esta Es esta O sea Alcoriza Por favor Espera que busque Dios, cómo te odio O sea No quiero todas las armas Me da igual Si no la voy a usar La Sabimaru tampoco Pero quiero Pero quiero ponerme Los kunai fantasmas Solo por lo chulos que son O sea Las otras me dan igual Pero que me digas Esta Qué cabrito Me ha dicho otra Qué malo eres Es este el cuerno O es que A ver si voy a desbloquear esta Sabes Que no me interesa Yo quiero esta Qué mentiroso Alcoriza Es un mierdas Madre mía Menuda liada Me acaba de hacer Qué liadita Ahora tengo dos Si matara un boss Y me comprara otra Tendría más vida Pero no sé Donde quedan bosses O sea Más o menos tengo una idea Donde quedan bosses Pero Me dan bastante pereza Los que quedan Bueno no sé Vamos yendo a la hacienda A ver A ver En la hacienda Cañas de bambú Blocando una cueva Atravesa la suave Para la pareja Vale 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 Pero aclaro Ahí me mataron Vale ahí dejé de ir Porque me mataron Esto es aquí ya No Si ese es el puente Entonces por ahí Está la cascada Aquí no había carpas Ojo Bien Bien Solo quedan 10 Aquí ya fui Pero había un tío Pero había un tío Estos de morado Bueno pero El tío de morado Ahora no debería ser tan complicado Verdad En serio Ay no me he matado Al Corisa Los he visto más rápidos Buscando cosas He visto gente más rápida Buscando tutoriales Buscando 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 No es cuestión de rapidez Es cuestión de que no hay tío Sekiro Encontrar todas las armas Esto es lo del cuervo de la niebla Sekiro Armas Y te ve la imagen Y me dices ¿Cuál es la que tengo que buscar? Es que Como no sea esta Cago en la leche Como no sea esta Las armas Sí pero no necesito Las mejoras Necesito saber El arma Me faltan armas No las he cogido Todas las armas Me falta Me falta el arma Que está ahí En la lista de mejoras Que espero que sea esta Herramientas de prótesis Carga la pluma De un cuervo de la niebla Cuesta menos Si te ha quedado En la postura asumida Desaparece con la niebla Déjate Cuando quieras Que cosa más útil ¿Ves? Sí que era el cuervo Vale Hacemos el cuervo Y lo siguiente ya es esto Perfecto Vale Ahora me hacen falta Como que no disponible Hace falta también Esta Y esta no está disponible Hace falta también esta ¡Madre de Dios! Pues no No es la última Hace falta primero una Hace falta una Me falta un arma Me falta esta La que va después del shuriken giratorio ¡Oh! Me falta la que va después Para coger el shuriken giratorio Luego el shuriken socavador Y luego el kunai fantasma Joder Desde luego Menuda fantasía Es la lanza ¡Es la lanza de Giobu! Esta es la lanza de Giobu La lanza va ya en 2400 O así Bueno La voy a conseguir Solo Este episodio va a ser de relleno ¿Vale? La vamos a conseguir Porque quiero Así que Vamos a por la lanza de Giobu Y eso implica Farmear Y eso implica Conseguir un poco de dinero Ahí arriba va la lanza Vale, 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 vale La lanza vale 2400 Más los 600 Más los 1000 Necesito aproximadamente 3000 de oro Tengo 0 Bueno, tengo 1000 2400 más... No, necesito 4000 de oro 4000 de oro Y tengo 1000 Vale A ver A ver, lo que decía Batividia Era Que, a ver Puedes usar Fremio y riqueza En el final El agua y mantén La tratada Se entra En la esfera dorada Se reza Que ellos Quienes salpicados Reciben más dinero Durante un tiempo Obtener más objetos Envejas espirituales Vale, me voy a poner Lo de Más objetos Pues Lo que decía El hombre este Era Que pueden matar A toda esta gente No cogiendo Lo que sueltan No era O era aquí No, ahí no era Mira que sacrificado Matar al mito Para ayudarte Gracias, hombre Te lo agradezco Muy fuerte Ay, está vivo Entonces matas A toda esta gente Que sí Que sí Seguimos matando A toda esta gente Ojo a la Al truco Del almendruco Para farmear oro Porque todo esto Se queda así Entonces si Luego me cojo La esfera amibu Y vuelvo Y cojo todo el Dinero Eh Aumenta el dinero O sea, no hay falta Que los mate Es recoger dinero Los pavos también Ah, este era el tío Me decía lo de la La cacharra No sé dónde está Así que me da igual Aquí es un objeto Sí, aquí es un objeto Me lo había dejado Madero ligero Uy, perdona usted Vale, y ahora No, no desaparece No desaparece Oh, un señor Ah, vale Esto Y ahora Que ya está esto aquí Vuelves al principio O sea, aquí Donde has empezado A coger objetos No desaparece Está hasta que descargas la zona Así que si no la descargas Te tomas Una esfera amibu De riqueza Y absorbes Y entonces En teoría Te dan más dinero Un momento Y pulsar los dos botones A la vez O sea, los enemigos Han soltado más objetos Y te dan más dinero Aún quedaban esos dos Nos voy a matar Aún así no creas que es mucho dinero Tampoco creas que Que han soltado mucho Tito 38 Mi 700 Bastante mierda En realidad Soltaban más Los del reino divino Soltaban bastante más Los del reino divino Bati me has mentido Bati vidia Me has mentido No es tanto dinero La verdad La primera parte Del reino divino Es una zona mejor de farmeo Aún así voy a seguir farmeando Porque quiero Quiero conseguir Las armas estas Y todo por la hoja De la Por el cuchillito Del destino No hay que joderse A ver Palacio del manantial Puente Es que me suena Que los tíos Estos daban un montón De experiencia Un montón De dinero Ciento y pico Cada uno Puede ser Entonces si lo hacemos bien Aquí o en la siguiente Así que voy a usar Una de estas Riqueza ¿Cuánto han dado? Mira uno Cada uno da 130 Esto es muchísimo mejor Cada uno de estos Da 130 Sobre hay que tener Un poco de cuidado Porque aquí te pueden matar No es moco de pavo Tampoco Aquí algunos Te pueden matar O sea Si te pillan En mal La posición Te matan Oh no Es que no había visto Dos arqueros No sabía que hay Tres arqueros Jolín Pues he perdido A mitad del dinero Qué mal Son bonos No, no, no son bonos No son bonos He perdido A mitad del dinero Entonces Pues qué mal Tanto honrando Ah no Es ayuda invisible Si es ayuda invisible No pierdes nada ¿Verdad? No, si te dan ayuda invisible No pierdes nada 2250 Vale 2250 Me voy a comprar La lanza de Giobu Es que Aún así necesito dinero 2424 ¿Cómo se sube? Me han matado A primeros arqueros Solo hay uno Ah, aquí hay otro No No Vale Ahora Voy a comprar la lanza de Yobu Y vamos a ver realmente Cuanto dinero necesito para las mejoras Exactamente Perdón Y luego veré si De mi Te voy a seguir farmeando ¿No? 2.800 Pesaba 2.400 Ala, no contaba yo con eso Pues nada Vale Me equipo la lanza A lo mejor la lanza me la puedo cambiar por el hacha A lo mejor una especie de Super hacha No sé Perramenta nueva, lanza cargada Mejora la herramienta Esto cuesta 400 Este cuesta 600 Necesito 2.000 de oro 2.000 de oro Con la apuesta no, no me importaría Que apuesta Que apuesta Me ha quitado el dedo Con el dedo parece bastante mierda Y me voy a poner La lanza de Yobu Y... No me voy a echarme a poner la... Los petardos ¿Qué hace esto? ¡Hola! Bastante imposible Pero vale La de soft Ah, no Es una apuesta Es como Hazlo Corre Ah, no me apetece Framear ahora Voy a ir donde me decía El chaval Voy a continuar con la cuesta La misión principal del juego Vaya Ha estado divertido Intentar conseguir la... 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 La cuchilla Pero... Uf Demasiado coñazo A ver Decía que los... Los señores de la... Del humo Jolito ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha visto? Ah, vale Que se están pegando allá Tío, a mí que me cuentas ¿Eso qué más me da? Mira, ahí también Pero... Menuda mierda, ¿no? No decía que las... Que el humo rosa me guiaba Eh, ahí Bastante épico el asunto Dios Cuanta gente Fulminato de mercurio Me cago en la leche Ful... Fulminato de mercurio Alcoriza, tú y yo Hemos trabajado alguna vez Con fulminato de mercurio Ah, me han visto Ah, no Es que se ven entre ellos ¡Oh, no, no, no! Tú sí que me has visto No, no me interesa Cacho mierda Fuck Fuck Ah No quiero Permiso Permiso El test de Milón cuenta Ah, vale Esto es para comer Dulce de Gorkan He perdido las señales de humo No te voy a mentir No era lo que esperaba Todo esto Vale Jolín Es que sois pesados, eh La madre Nos ha traído Eh, ya hemos vuelto Vale Pero la verdad es que no puedo llegar hasta allá O sea, no sé llegar hasta allá O sea, aquí sí ¡Ah! Mierda No 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 sé llegar a esa zona Cuando no estás cerca Dejan de luchar O sea, entiendo que es llegando hasta allá O sea, hay que seguir por allá Ah, le han roto el puente Se han cargado el puente A lo mejor tengo que dar la vuelta Entera El pobrecito estaba llorando, ¿verdad? Oh, ¿en serio hay un árbol aquí en medio? Pero, tío, ¿por dónde se va? O sea O sea, la siguiente es aquella Pero no puedo ir allá Hola ¡Ay! Perdón Juan, no te enfades Uy, pues aquí están estos dos tontos Creo que le he pegado al que no era O sea, sí Los malos son esos Ah, me acuerdo de vosotros ¡Pues esto es un horror! ¿Por dónde es? O sea, no sé No sé subir No sé continuar Hay que ir a donde la... A donde el agua O sea, la presa hidráulica Pero no... No sé cómo llegar Porque llegas hasta aquí Jolín Alguna idea O sea, llego hasta aquí Y tengo que ir a aquella casa Pero no puedo ir a aquella... No puedo ir a aquella zona entera No me deja pasar No hay forma de pasar por ahí O sea, es aquí Pero ahí no hay... No hay forma de llegar hasta ahí Pues sería llegando hasta ahí Hasta el uno de la... Hasta la parte de arriba Es que, claro, es la parte de arriba Saltando y agarrándome ¡Ah, no llegas! Ni de coña Ni de coña, ¿eh? Ojo, pues no lo entiendo No, tampoco No, ahí no te puedes agarrar tampoco No parece No parece nada O sea, donde te puedas agarrar No tengo ni idea Pues no sé cómo continuar Porque, o sea, tengo que ir Hacia allá a la derecha Es por ahí, es por ahí Pero no puedo ¡Jolín! ¡Que me quiero curar! ¡Toma, lanza! No me interesa ya Me he cansado de ti ¿Cómo se sale de aquí? ¡Caballero! Usted lo tiene que saber ¿Cómo me voy de este sitio? ¡Eh! ¡Eh! Cuidado con la lanza Te puede hacer las pizadas Ya, ya, lo he supuesto ¡Oh, no! ¡Ya sé quién eres! Ya sé quién es ese tío Ese es el que no maté Con un general Es el que no maté Ese es el 7 lanzas Tú, pero si ese tío Es el horror Bueno, al menos Hasta lo de esto Pero, pero Porque tiene un amigo Ahora viene con un amigo Tú ¡Oh, Genichiro! ¡No! Este me está mirando Vaya Si consigo controlar A este ¡Ah! Te ve siempre ¡Eh! Es que si sois dos Si sois dos No puedo Como los monos Aquí si no tienes cabeza Y tienes amigos Eres impagable Sí, si no, tal cual En este juego Lo peor es Si hay más gente aparte Y si... A ver Vamos a intentar También te digo que... No, es que no No me puedo esconder En ningún sitio No hay ningún sitio Para esconderse Ya aparece la niebla aquí No me puedo esconder En ningún sitio O sea, este tío Me va a ver ¡Jolín! Voy a decir Lo único que puedo intentar hacer Es matarlo antes de que venga el otro Pero... Pero, tío Esto es imposible Que esto es imposible O sea, son dos A ver Un momento ¿Cuál era el que te hacía invisible? Este Aún así me va a ver Porque estoy Delante de su cara Tampoco creo yo que Sea tan imbécil Eres mío ¡A por él! Esclavo No muerto Ve a por él ¡Jolín! ¡Pero por favor! Me lo ha matado ¡No! ¡El fuego! Te voy a quitar una vida entera ¡No! ¡Me lo creo! ¡Esto quería hacerle! ¡No! ¡No! ¡Ahí se salta! ¡Ahí se salta! ¡No! Bueno da igual ¡No! 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 Este es el embalse ¡No! 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 El que no es el que no es el boss debería aparecer ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Siendo que es por aquí, ¿verdad? Ya veo el paseízo se quedó utilizado ¡Ah! Es lo que me ha dado la chica ¡Ah! Pues es por aquí Por fin he matado al lanzas ¡Eh! ¡Ahi No me ha cambiado. No me ha cambiado. Este tío, pues, ha vuelto. Y en forma de más fases. Te quedan poquitos voces. ¿Ah, sí? ¿Esto es el final ya? ¡Oh, no! No quiero matarte. O sea, no quiero no porque me importe, sino porque Dios... ¡Oh! Me he olvidado de tus patrones. Eso me da mucho miedo. ¿Por qué tenemos que luchar con una roca al lado? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Pensaba que te daría. Venga, va, a ver. ¿En qué te vas a convertir ahora, cacho de mierda? Es que se va a convertir en cosas. No, me la vas a colar. Te vas a convertir en algo. No, no lo hagas. Sea lo que sea, para. Genichiro, no. Genichiro... Relaja. No. Oh, no. Genichiro... Que se te quita la... ¡No, es verdad! ¡Se quita la cabeza! ¡No! ¡Corre! Ah, perfecto. Si se quita la cabeza es el doble de fuerte. Es más poderoso. ¿Qué...? Ahora salen dos. ¿Qué es eso? ¿Qué ha salido de dentro? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y sin maestros espadachín. ¡Oh! ¡Ah! Vale. ¡Jolín! 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 ¡Fíjame, viejo puto! ¡Toma! ¡Ah! ¡Es estilo Asina! ¡No, no, no, no! ¡Vaya! ¡Hace muchos! Demasiados seguidos. ¡Mmm! Te queda otro boss. Cuando en manera de espada esquiva a su derecha. Sí, el ataque ese que hace con la espada es muy, muy, muy parecido. A... Al que hacía el que el boss que estaba encima, o sea, bajo Genichiro. ¿Tengo que matar a otra vez? Sí, tengo que matarle otra vez, ¿verdad? Son los dos bosses seguidos. Tengo que matar primero a... Entonces, este es el final ya. Tengo tres talismanes. Quizá debería intentar comprar... Hay que volver a matar a Genichiro primero, ¿no? Sí, hay que volver a matar a Genichiro. Bueno, pero es facilito. Hay que volver a matar a Genichiro. Hay que volver a matar a Genichiro. ¿Qué pasa? Acábalo, Ángel. Que te salgan en ojos y manos. Pues a ver, son las seis y media. He empezado de tres a cinco. Me queda media hora para intentar esto. Y luego el episodio de siete a nueve. Tengo dos horas y media para matar a este caballero. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Pero después... O sea, este es el último. O sea, este es el último. Después hay otro. Es que parece el último. ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! Pero no he seguido. Ah, después de este hay otro. Pero hay una pausa. Vale. O sea, solo son este y luego el otro. El... El abuelo. Y luego una pausa y luego otro. Vale. Oh, pues son pocos ya. Vale. A ver. Genichiro fase tres. Es fácil. O sea, no es complicado. Pasa que me lío. Pero no es complicado. Si no fuera el ataque este de la muerte. Ese es complicado. Porque esquivarlo es complejo y tal. Pero... Luego el abuelo. Hace un montón de estilos a Shina. Ah, eso salta. Oh, mierda. Se me olvida. No. Bueno, si me mata este me suicido siempre porque no... Porque no me interesa... Resucitar si no le voy a ganar. O sea, la resurrección la tengo que usar contra el tercero. Es que el tercero tiene tres fases. Toma. Es un boss con cuatro fases. Toma ya. Espera. Espera. Sé lo que pasa si luchamos ahí. Al borde. No es bueno para mí. Tú no te vas a caer, pero yo sí. Me gusta tu nuevo ataque de... Del fuego negro porque es golpe gratis para mí. Gratis. No sé hablar. ¡Ah, mierda! Es verdad. Si me muevo a la derecha lo esquivo. Madre mía, es que quita un montón. ¡Por favor! Por favor. ¡Burr! ¡Ajá! Pero ¡Jolín! No estoy ni cerca de hacerle nada Estamos lo mismo Madre de Dios El último DLH es puta mierda Lo acabo de ver O sea, acabo de ver que ha salido Es Anastasia, ¿no? Da igual, lo veré y ya está Desdipando la historia Hace tiempo que ya es como Lo veo y ya está No me... No me transmiten ya nada En plan No me transmiten Oh, Dios mío, qué cosa más bonita Desde Thanos No me transmiten si no S.A.R.I.P.S.A.T.E. No No, ahí me he equivocado de todo ¡Jolín! 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 Nos toca una tarde larga Pero si me lo termino Ya me puedo ir a... No necesidad de volver a pasarme el juego No de momento Puedo darlo como terminado Y habrá sido una serie de vacaciones Sería perfecto si me lo pasara hoy Pero visto lo visto ¡Jolín! ¡Uuuh! La estamina Ven aquí, hombre No me quiere acercar al borde Ah, es hacia el otro lado ¡Jolín! Es hacia la derecha La espada de... La espada de fuego es hacia la derecha Vale, 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 vale Se puede ver Se puede ver Se puede ver Se puede ver Pero es que seguro que además Isshin La primera fase es la fácil Y no le he quitado ni una Hala, pero si he saltado Hacia la derecha Hacia la derecha o hacia atrás Es que si me pilla tan mal Como me pilla Tengo que... No, ahí no tenía nada que hacer Y además ese aunque lo bloquees Te hace daño, obviamente Ese no está hecho para que lo bloquees Bueno, pasarán unas cuantas Unas cuantas bastantes Hasta que sea capaz de hacer este sin... Sin morir mucho Entonces pasaré a Isshin Y entonces Isshin me empezará a matar un montón No, ese es el que tengo que devolverle Nada, tío Si te echas para atrás para curarle es una mierda Jolín Está bastante mal todo esto Oh no Oh no Draco catarro La siguiente vez que me pase el juego Me lo pasaré en español No, ahí, ahí Ese combo es irse para atrás No sé Jolín Jolín No El La devuelta No Le coge Estoy haciendo lo peor Como siempre Pero Buah, tío Si este tío no era tan complicado O sea, no es complicado Es un tío Jojo Bastante injusto todo esto Pero vale Lo que tú digas Bastante injusto Le estaba dando todas las veces, eh Lo había hecho bien No sé Niño, te levantas hasta que te acabes el plato No lo había leído del todo Sí, pues Va para largo esto, eh Bastante para largo Porque no estoy hecho a este hombre Y además lo peor es que el juego Y sin cambia Entonces Si creías que sabías algo Se va a la mierda Y sin cambia Yo No Tengo Todo Tengo ¡Oh, no, no! ¡Venga, va! ¡Ven, pa' caísín! ¡Oh! ¡Pero, tío! ¿Pero ese ataque qué? Insta-kill ¡Por favor! ¡Y sin! ¡Por favor! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, y mi estamina! ¿Qué haces con ella? ¿Te la comes? Coge mi estamina, se hace un bocata Y le da para montadito Porque no tengo, no le da No hay suficiente estamina para todos sus ataques Hay que hacerlos todos bien, ¿eh? En plan, bien, bien, bien Madre de amor hermoso ¡Pero, tío! ¡Dijo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Wow! ¡Pero, tío! ¿Qué le pasa a ese ataque? ¡Y sin cacho de mierda! ¡No puedo, eh! ¡Madre de Dios! Se fue a como la distancia Eso no era lo del hipster Cuando te lo pasas en español lo pasamos los dos juntos en plan de un Souls ¡No! Eso no va a ocurrir Te lo compras tú y te lo vuelves a pasar Yo te lo dije, el único juego que yo puedo subir Y tú también es uno de la saga Souls Te lo compras y te lo pasas tú solito O voy yo Pero te lo pasas tú solito Y nada de beber, te lo pasas de verdad Pero este juego es más difícil que Dark Souls Así que no vas a poder nunca Para eso juega Dark Souls ¡No! ¡No! No vuelve a hacer Esto acaba de salir ¡No! ¡No! En este un Doom Souls es horrible Este requiere demasiada precisión Para hacer un Doom Souls O sea, este juego requiere que seas muy ¡Uh! ¡Te esquive! ¡Es que los timings! ¡Pero! ¡Pero! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Ese ataque es en la leche! A ver, amigo, vámonos del borde que me estás poniendo nervioso Que tú no te puedes caer porque tienes limitación, pero yo no ¡No! ¡Ah! Se la voy a quitar, una se la quito, una se la quito Me va a matar, pero una se la quito ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Una muera! ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¡No hagas cosas de sacar mierdas! ¡Perfecto! Ahora tengo que aprender a esquivar dos armas ¿Qué has hecho? A ver ¡Hala! ¡Que dispara! ¡Madre de Dios! ¡Josema coge el Dark Souls Remastered y te lo pasas! Incluso hay tabla de esas de trucos Viene muy bien El personaje te queda cero de vida, pero no muere Me la tuve que poner para matarme cuando me bugea Nah, Josema no se puede Que pasa un Dark Souls Algún día le haré jugarlo Y llegará hasta el demonio de Tauro conmigo O sea, él y yo jugaremos en un directo Y llegará hasta el demonio de Tauro Pero a partir... pero... Pero nada más Luego si quiere jugar ya es por su cuenta ¡What! ¡Pero anda ya! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Otra vez! ¡Anda ya! Es que el problema es que si estás con la mentalidad de Isshin Llega este tío Y no tienes todavía la mentalidad de este tío Entonces, buf Bastante duro ¡Oh! Se ha ido el internet Se ha cortado el directo No Solo a mí Se ha ido el Wi-Fi entonces Se ha ido el... El Wi-Fi En el portátil ¿Ha vuelto? Parece que ha vuelto Sí, parece que ha vuelto Ha sido momentáneo Ojalá se saltarán las cinemáticas A veces son un poco coñazo Lo está flipando, ¿eh? Lo está flipando, ¿eh? Ahí lo he hecho tan mal ¡Jolín! Otra vez lo mismo Hay un sitio en que si caes de determinada forma Llegas a una sala en la que están todos los bosses que has matado juntos ¿Qué? ¿Eso es real? No ¿Cómo te vas a enfrentar a todos los bosses juntos? Eso es imposible O sea, no se puede hacer Me da igual que seas Lobos Jr. o el mejor jugador de Souls del mundo No, no se puede hacer eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¿Hasta dónde nos hemos ido? ¡Venga usted para acá! ¡Que vengas! ¡Que yo no voy a ir! ¡Que tienes una piedra al lado y me molesta! Toma ¡Woo! ¡Venga ya! Me mola que la mejor técnica del estilo Asina se esquive apartándose a la derecha ligeramente ¡Mentira! Si estás con la barra de vida, pues, así te pasas cualquier juego No sé de qué juego estáis hablando De Dark Souls, supongo Pero... ¡Josema, cómprate el Dark Souls! No sabía yo que había una sala en la que te encontraban todos los enemigos No sé de qué juego vale Así mejor sin tocarme no, no puedo no puedo con este ataque, no pillo el timing es que no me ha dejado ni curarme jolín, que asco de tío no, es hacia él wow, otra vez no, ha tardado mucho amigo por favor o sea, un poco es que madre de dios mira donde me tienes no, ha tardado mucho no, ha tardado mucho ¡No! 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 Es que... ¡Ah! Además saca... ¡Ja, ja, ja! Es que además hace un montón de movimiento para que le ataques ¡Ja, ja! ¡Qué horror de todo! ¡Ah! No es una sala como tal, es la misma extensión del mapa, pero en llano, por lo que están más juntos de lo que parece ¡Qué cosa más rara dices! ¡Las siete! Debería dejarlo De hecho, que se acaba de caer el internet Voy a hacer un último intento y lo dejamos Sí, se acaba de caer No sé si... Un momento No, en el... En el portal... En el grande no Así que se sigue transmitiendo ¡No! 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 ¡Hola! No Vale, lo dejamos aquí Bastante horrible está siendo esto ¡Oh! Vale Pues lo dejamos aquí, hasta en este vídeo Voy a hacer una meada y de 7 a 9 nos toca Seguir intentándolo, si es el final del juego En dos horas tengo que pasármelo Y si no, pues en el próximo directo Seguiremos, ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima, un saludo A todos y hasta la próxima, ¡Adiós!